Buenas gente, estamos en FIAR, capítulo 5 o capítulo 6, uno de los dos, no me acuerdo Y en el capítulo anterior dije que iba... pues sería unos... que era cortito el juego, ¿no? Que serían unos 15 capítulos y no He estado fijándome y el juego es más corto aún O sea, llegará a los 8 o 9 capítulos Dependiendo de lo mucho que muera también Vale, habíamos guardado en esta parte Estamos en la parte de vigilante Que los vigilantes, creo que si no me equivoco Son los tíos estos que se teletransportan, ¿no? Bueno, eso lo rompo porque me gusta romper cristales Hostia, llevo dos armas, ¿no? Sí, bueno, pero esa no tiene balas Sangre, cuando hay rastros de sangre Es que la niña anda cerca, o el otro La verdad, en el capítulo anterior no los vi Me gustaría verlos ahora Esto creo que me da información Eh, F Los datos ya se están cargando Hay una referencia a algo llamado Ícaro Un programa de bioingeniería que comenzó en 1970 Bueno, los subtítulos no se pueden poner más grandes, ¿eh? Relacionados con la microgravedad Pérdida de masa muscular Densidad ósea y mierdas de esas Entiendo A ver si aparece la niña, tío Quiero verla Por ahí no hay nada Es que está temblando Pero cuando tiembla la luz Es porque está la niña cerca, ¿eh? Nada por aquí Vale ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado! Creo que he visto algo Moverse por ahí, ¿eh? Hueso me ha aparecido Ha salido este por aquí Y he visto movimiento por aquí Como rodando No, pero aquí no hay nadie Al menos que haya subido por ahí Que puede ser Sí, 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 sí Este ha subido por aquí, el cabrón A ver si tenemos algún mensaje Aunque este teléfono no es mío, ¿no? ¿De quién? A ver Creo que es aquí arriba Subiendo unas escaleras Estas de aquí Que me van a empezar A aparecer los tíos estos Y recuerdo que eran jodidos, ¿eh? O sea, no es como los típicos Ahí está Muerto ¿Por qué he parado el tiempo, eh? Que si no Pero ya habéis visto Todas las balas que he tenido que gastar Que por cierto Hay que tener cuidado con eso Porque como me quede sin munición Vale Parece que aquí hay otro Porque Meten como un ruidillo, ¿no? No sé si le he matado, eh Ahora sí Vale Me dien como un ruido No recordaba esto Eso viene muy bien No veo cuántas balas Tengo en el cargador Me sale una mierda ahí De envidia Aquí hay otro Muere, hijo de puta Estos creo que te atacan Cuerpo a cuerpo, eh Pero te quitan bastante daño Vamos a mirar por aquí ¿Tienes tres mensajes nuevos? Primer mensaje de la derecha Siguiente mensaje de ¿De quién? Suna ahí En la habitación esta de aquí enfrente Está aquí Se le han visto los rayos Tengo miedo Estabas aquí, cabrón Estar ahí arriba Yo me voy a lo mío Es que la otra tiene más balas Pero también es verdad Que gasta más balas En un disparo normal Salta, salta Bueno, estoy pillando bastantes botiquines Aunque fuentes oficiales Sugieren la posibilidad De un ataque terrorista Conectamos con Diego Rodríguez En el lugar de los hechos Creo que voy a cambiar esta Me voy a llevar la pistolilla O podría... Espérate Esta y esta No es la misma, ¿no? La policía está pidiendo A los ciudadanos ¿Es esta de aquí la que llevo yo? ¿Dale? ¿Dónde está? Es esta, ¿no? 45 de... Es que no veo cuántas tengo En la recámara Voy a llevarme la escopeta Quiero entrar en especulaciones Sobre si los dos sucesos Están relacionados ¿Y esta cuál es? Esta es la misma Que la otra No, pero esta no me gusta En fin Vale, yo he entrado por aquí Y por aquí no hay salida Vale, vale, vale Por aquí Por aquí Espero que no me salga un bicho De estos por aquí Lo bueno es que por aquí Por las alcantarillas Suele salir la niña Creo que la voy a ir a respirar ¿Dónde estás, niña? Uh, sangre Por aquí va a estar la niña Hijo de puta Y me caigo, tío ¿En serio? No tendré que darme Toda la vuelta otra vez, ¿no? Coño, cayó Mierda, me he equivocado de botón No sé dónde está, ¿eh? Ahí te he visto, cabrón Bueno, aquí tenemos otro botiquín Ya habéis visto Que me ha dado una hostia Y me ha quitado toda la vida O sea, de dos hostias Me mata, yo creo Muy bien Ya están cargados Muy bien Parece que el programa Icaro Se cerró Y surgió algo llamado Perseo Que, según tengo entendido Lo financió el Ministerio de Defensa Supongo que de ahí Es de donde salieron Fettel Y sus soldados Eh, botiquín Yo no sé dónde salió Pero hay que matarlos Llevo siete botiquines Creo que el límite es diez Ahí Rompiendo ventanas sigilosamente ¿Qué es eso? Ah, vale, vale Nada Alguno más de estos Tiene que salir, ¿eh? Como que hay uno ahí No dispares Ah, no, es el gordo Me llamo Norton Maves Soy ingeniero Este es un traicionero, creo Dale un transmisor Joder, puta Toma F Coge el transmisor Gordi Hola ¿Quiénes sois? Y no te lo hago más, ¿eh? ¿Está usted bien? Claro Me lo estoy pasando de miedo ¿Deciste que eras ingeniero? ¿Y cómo no te han matado? ¿Por qué me tomas por un simple informático? Tú desactivas el sistema de seguridad local Y ya veré qué puedo hacer con el servidor Puedo desactivarlo Abre, hijo de puta Abre No, no puedes Está en una red aparte Esto está blindado, el cabrón Está en esa dirección ¿Por qué quieres que desconectemos el sistema de seguridad? Eso es cosa mía Si quieres mi ayuda ¿Ves lo que hay? ¿Por qué? Habla o te pego un tiro Esperaré aquí Gordo de mierda No me acuerdo por qué era, ¿eh? Pero recuerdo que es un traicionero Trabajo sucio para mí Por ahí no hay nada Oye, yo por aquí ya he pasado, ¿no? Me suena que yo ya he pasado por aquí, ¿eh? Bueno, no hay más camino, así que... Aquí, Bravo 12 No, no he pasado por aquí Entendido, Bravo 12 Informe cada 10 minutos Afirmativo Bravo 12, corto Hostia, que... Mierda, que he tirado una granada Me he comido yo mi propia granada, macho Siempre me equivoco de botón, tío Y las tiro a lo yolo Bueno, el Gordy este, nada Seguimos No he avanzado mucho desde que se ha guardado Así que, sin problema Me vendría... Es que yo creo que me viene hasta mejor la pistola ahora, ¿eh? Aquí, Bravo 12 Estamos en posición Entendido, Bravo 12 Informe cada 10 minutos Afirmativo Bravo 12 Voy a comprobarme De un tiro ¿Cómo me han detectado tan rápido? Ya llevo dos Tenéis dos Hostia, que me matan H Toma granada Mierda Soy malísimo tirando granadas, macho Ah, encima no tengo más Otro menos Otro menos No sé si queda alguno, ¿eh? Hostia, la pistola está bastante bien, ¿eh? Y ahí tenemos un arsenal No, la pistola la quiero Lo mismo debería tirar la otra Cabrón, que no te había visto A ver este que llevaba Fusil de asalto, no sé qué Creo que es el que llevo, ¿no? O me ha dado balas de la otra ¿Dónde está la otra, esta? No, no me ha dado balas Joder, pues esa estaba bastante guapa, macho Podría haberme dado balas Eso está blindado No jodas, está todo blindado ¿Y cómo coño pasó? No se puede pasar aquí, ¿eh? No hay puerta, no hay nada Hay un botiquín ahí ¿Por qué coño ponen un botiquín Si no se puede pasar? ¿Habría que tirar alguna granada o algo? No, no entiendo, ¿eh? Hijo de puta, que había uno ahí Serán cabrones Ahí hay otro Oye, ¿por qué no te has muerto? Aquí la gente se muere cuando quiere, tío Refuerzos en camino, ha dicho, ¿eh? Cuidado con eso Esa es la cutre La que no me gusta Y esta Creo que es la escopetilla, ¿no? Lo mismo debería tirar esta, ¿eh? Pero es que esta me mola, tío Lo que pasa es que nunca encuentro balas de esta Así que creo que la voy a tirar ¿Cómo se tira? Bueno, se cambia directamente, ¿no? Voy a pipa Blindaje Ah, vale, vale Pues yo no había visto ninguna puerta No me jodas De eso no me deja llevar más Dos pistolillas, mejor Vale A ver qué armas son estas Creo que las dos que llevo, ¿no? ¿Esta es esta? No, esta es la cutre ¿Y esta? Esa sí me mola Esta es la misma Esta de aquí No sé qué coño he cogido Esta creo que es la escopeta directamente, ¿no? No, esta es la cutre A ver Qué rayada, tío Vale Son las dos la cutre esa que no me gusta Bueno, pues hemos pillado munición El problema es por dónde es ahora Imagino... Por aquí he venido yo, ¿no? Bueno, había otro camino por aquí No, por aquí he venido yo que estaba el Gordy, ¿no? Me suena que he venido por aquí Esto es un poco lioso, ¿no? A veces Ahí está el Gordy, vale A ver, ¿por dónde es? Aquí no hay mapa, creo No hay guía, ni hay nada Ah, por aquí mismo Me ha parecido ir pasos Aparte de los míos Esto imagino yo que comunicará todo Esto Offline Vale Por ahí había bajado la primera vez Es por aquí Pero No sé por dónde Aquí entramos A la habitación esta Pero ya está No hay nada más en esa habitación Ahí no hay nada tampoco Estoy un poco perdido A ver Si la misión me ha dicho algo No se puede ver No me he enterado de que me han dicho O sea, desactivar algo me ha dicho, ¿no? A ver Si le puedo dar aquí o algo No habrá que darle algún ordenador Ahí dentro o algo No sé Es que no se me ocurre nada Está roto Ahí Aquí, aquí, coño El gordo se va corriendo Hijo puta Haciéndole idiota Está Ojalá te maten Gordi Encontrar Cuando dices encontrar Te refieres a encontrar, ¿no? O yo El pringao El que te hace los trabajos Pues nada Ahora va a haber que buscar Otra cosa El servidor ¿Dónde está el servidor? ¿Esto es? No, eso no es ¿Y esto? Esto son pantallas Sin más, ¿no? Esto Sector No, eso está roto Hostia, no recuerdo Haber estado tan perdido Desde este capítulo Y ya no me salen Bichos de los otros De los que Se teletransportan Pensé que habría Alguno más Vamos a volver Donde el gordo Que si se ha ido A lo mejor hay algo nuevo Que el gordo estaba aquí Eh, aquí hay gente Así que creo que Voy bien por aquí Ahí hay uno No, hay unos cuantos Que cojones Vamos a tirar una granada ¿Alguno he dado? ¿Que no te mueres o qué? Si que hay que morirse antes Bueno, creo que Pasando directamente Por las armas Ya las cojo Así que no necesito Cambiarlas Hijo de puta Vaya tiro me ha dado ¿No? Le estoy dando en la cabeza Tío Y no se muere Hijo de puta Casi me mata Informa ¿Qué coño voy a informar? Si está tan muerto como tú Solo falta que me salga uno de los grandes De estos Bueno, tengo siete botines Esto parece que se ha abierto Y antes no lo estaba Será por aquí Bueno Por ahí no voy a ir Aquí, Jin Estamos en el tejado Nos dirigimos al interior Entendido Seguid hasta el punto de encuentro Seguid, seguid Ahora voy yo también Si me esperáis, cabrones Aquí tiene que haber algo interesante Esto, ¿no? ¿Esto qué hace? Vale, reiniciar la red Pues entonces habrá que pirarse de aquí Hijo de puta ¿Dónde coño estaba? Hay uno aquí ¿De dónde cojones salen tantos? Hay otro que no sé ¿De dónde me dispara? Muere, hijo de puta Creo que no ha palmao, ¿o no? Por si acaso Llevas arma Si esto va por tiempo No, eso está cerrado Esta es la que se ha abierto Guardando No me quedan bombas, ¿eh? Habría sido bueno guardar alguna Por si me viene alguno de los grandes Porque si no las voy a pasar canutas Eso está cerrado, ¿no? Sí, por aquí Y había pillado como una especie de bombas O de minas O de algo, ¿no? No sé cómo se usan Eh ¿Dónde está la niña? Quiero verla Niña, ¿dónde estás? Estaba allá arriba y me la he perdido Que sí Qué putada No puedo volver para atrás No sé si lo habréis visto Pero creo que ha salido O la niña O el hombre ahí No creo que lo hayáis visto Porque si no lo he visto yo Con un poco de suerte Eh, mira Ahí está el hombre Me la he perdido Sí, sí Fettel es el tío este Me hicieron a partir de ella Y nací de ella Estamos separados Nací de ella O sea, eres su hijo Eh No desaparezcas No, su hijo no Si la otra es una niña O sea Le crearon en algún laboratorio O algo, ¿no? Con, yo qué sé No, pero es que Si dice Nací a partir de ella Como no sea la madre Aquí creo que vamos a ver A la niña, ¿eh? Eh Pa' atrás, bicho Pa' atrás ¿Qué cojones es esto? Eh, la niña Hola, niña No desaparezcas, tío ¿Dónde estás? ¿Tengo que pasar por aquí? ¿No? ¿O me muero lo mismo? No, por ahí no es Bueno, se ve todo un poco raro ahora Con tanta llama Es como desenfocado, ¿no? Mira, aquí está la niña Eh, ¿dónde estás? Ella está prisionera Flotando en la oscuridad Como el bebé en el vientre materno Pronto la encontraré Y la liberaré Me parece bien Mierda, he vuelto a perderlo Joder Bueno, todo el mundo estará aquí acojonado Es la primera vez que juega esto Pero no sé A mí me gusta ver a la niña Si es lo que más me mola Los sustos que te pega por ahí Sangre y parpadeo Origen desconocido La niña Yo no la he visto, macho No, no dispararon Pues la niña ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere! ¿Que subimos o voy por aquí? No sé ni por dónde empezar Ten cuidado ¿Tengo que ir por aquí o...? No lo sé Por aquí no hay nada Paso de tirarme Voy a meterme en el ascensor ¿Es aquí? ¿O no? Vale, pues creo que me tengo que tirar por aquí Sí B-shop B-shop, b-shop Eh Acá hay uno de estos Que se teletransporta Lo acabo de ver, eh Estaba ahí Y muy lejos no creo que se haya ido ¿Dónde estás, amigo? Ven Vamos a hablar tú y yo Eh Voy a curarme Total Si no, no me deja llevarme eso Este sigue aquí, el cabrón, eh Te estoy escuchando hacer ruidos El rehén está seguro Lo están instalando ahora Recibido Mierda, soy yo Recibido Conforme ¿Dónde estás? Te veo Joder No quería disparar tantas veces Total Ya me habéis visto Voy a tirar Cotetado Coño Están aquí campeando Los campones Campeares de guarros, eh No sé si hay uno ahí O qué cojones es eso O un tío muerto Lo mismo Eso no Sí Sí lo he cogido Muy difícil el juego O no es, eh Otra vez Pues nada Nos vamos curando ¿Esto qué es? Este arma creo que no lo he visto, eh Ah, sí Es esta Esta está bastante bien también Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de voz Mierda Mierda Su puta madre Que he hecho Es que Lanzar las pompas Es la G Y curarte la H Está muy cerca No puedo llevarme eso, eh Vas a romper el cristal Hostia Esto es como Como arpones, macho Mira, mira la cabeza ahora O sea, no sé qué cojones Lanza Como stack Lanza como stackers O sea, esto tiene que meter un huevo Hostia Me jode dejarme el botiquín atrás, eh No me gusta dejarme nada Aunque no lo necesite Voy a ir con estas dos un rato No, si tengo un montón de mensajes Bueno, estos mensajes son de los trabajadores Que abrí de aquí, ¿no? Lo que no sé Por qué coño está matando civiles aquí Granada, tu puta madre Yo no tengo Uno menos Dos menos Hijo de la gran puta Hostia, ha explotado muy rápido esa granada, ¿no? Menos mal que tenía bastante vida Porque si no Si no, muero ahí Voy a curarme otra vez Ahora sí que podría volver a por el otro botiquín Pero Paso Espera, una bomba ¿Quién eres? Ahora voy, espérate Ahora voy He dicho Quiero mirar por aquí A ver qué hay Bueno, esto comunica todo Hostia Voy más lento, ¿no? Antes iba más rápido O A lo mejor es por el arma Sí, es por el arma ¿Quién eres? ¿Puedes hacer algo con estas bombas? Vale, otro civil A ver cuánto tiempo tiene Mamá oso Hemos encontrado a un rehén Pero parece que está cargado de explosivos Recibido Ayúdate tú solo, ¿eh? Yo me pido Dale un transmisor Toma Coge un transmisor Hola ¿Pertenecéis a algún tipo de fuerzas especiales? Eso es Ahora siéntese, señor Somos los action man El equipo de demolición está en camino Vale, colega Hay unos ascensores cerca de tu posición Asegura la zona y el portal ¿Tú eres bisop? Hay que volver a los ascensores No jodas ¿Me van a hacer ir para allá y luego volver? Sangre Vale, que tú estás muerto Me has asustado, hija puta No sé si era por aquí, ¿eh? Supongo que sí Puede que haya respawneado a alguien, ¿eh? Algún enemigo Sí, por ahí me he tirado yo Pero si yo me he tirado por ahí Por ahí no se sale Por aquí, tal vez No, por aquí no Hostia, lo mismo no tendría que haber dado toda la vuelta, ¿eh? A ver por dónde coño es Potiquín Pues mira, al final me lo llevo Por aquí había pasado yo Aquí mucho camino no hay, ¿eh? Cuando no se puede ir por un lado es que está cerrado Tiene que ser por aquí ¿Esto comunica o no? Eso no se va a quedar ahí Eh, guardando Muy bien Eso se va a quedar ahí Alguien está jugando con el sistema de seguridad El gordo seguro Estás tratando de acorralarte ¿Emboscada? Puede que haya emboscada No lo sé Lo sabremos en el próximo capítulo Vamos a hacer un F5 Y poco más Voy a dejar aquí el capítulo Y para el próximo seguimos A ver si damos con el gordo este Nos salimos de aquí con el tío este El Bisop, creo que se llama Y a ver en qué acaba todo esto Así que nada Lo dejo aquí y poco más Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!